Crazy Tú me preguntas que si me interesa Ese besito sube a tu cabeza Si tú me vienes con esa pregunta Yo te respondo que yo no quiero, no, yo, no No me asusta, yo te dije que no quiero, no, yo, no No me asusta, yo te dije que no quiero, no, yo, no Me gusta como baila, ya, ya, ya Pero vamos con calma, ya, ya, ya Y tú la ves pa' que diga, ya, ya, ya No me asusta, yo te dije que no quiero, no, yo, no Quiero preguntar dónde estoy, quiero preguntar dónde voy Que no me llame por la noche, que se aguante, que así soy Que yo no soy cualquier mujer, yo soy así, que vamos a salir Si me quiere, que me quiera, como quiera Pero sé que subí a la cabeza Con un par de besitos de fiados, de cerveza Pero sé que soy mala con delicadeza Pero no te confundan, ven, 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 ven Que yo no quiero, no, yo, no No, 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 no No me asusta, yo te dije que no quiero, no, yo, no No, 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 no No me asusta, yo te dije que no quiero, no, yo, no No me asusta, yo te dije que no quiero, no, yo, no No me asusta, yo te dije que no quiero, no, yo, no No me asusta, yo te dije que no quiero, no, yo, no Que se ponga buena gente Pa' que se pegue, que bailemos lentamente Y qué rico se siente, qué rico se siente Ay, ay, que yo no quiero, no, no, no Na, 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 na No me asusta, no te dije que no quiero, no, no Na, 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 na No me asusta, no te dije Media batalla de guardiante Pa' que se prenda y que se ponga buena gente Ay, ay, media batalla de guardiante Pa' que se prenda y que se ponga buena gente Ay, 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 ay Na, 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 na Grae, si, si Media batalla de guardiante Si, si, si